Que guay tener un aeropuerto al lado de casa Para volar a un miedo a un río de charreiros Desde Reus vamos a ver a Tapón Que guay tener un aeropuerto al lado de casa Para pirar al cielo desde abajo del suelo Desde Reus volaremos a Alaska El otro día me salió en Tinder tomar un café en Bordeaux Solo del macho le digo tranquila que me pillo, me pillo un vuelo en Reus Ya notado una cena en un bar de Washington Pues traer que yo me voy con mi maleta y en Reus me pillo un avión A ver si a un día me estresó pues podes estresarme Pero ya Reus me pillo un vuelo y que me dé un poco el aire Que voy a tener un aeropuerto al lado de casa Para volar a un miedo a un río de charreiros Desde Reus vamos a ver papá Que voy a tener un aeropuerto al lado de casa Para pirar al cielo desde abajo del suelo Desde Reus volaremos a Alaska Tanto pillar el avión Entraron ganas de ser piloto Pero pa' estudiar esta carrera vale un huevo Un huevo y parte del otro Los aeropuertos son lugares donde siempre pasan mulas Pasan guiripas o magnates Tienen una baldosa muy chula En el aeropuerto hay una avioneta En el aeropuerto un taxi esperando Papel albal pa' las maletas Y si cagas está muy chulo el pañón Que voy a tener un aeropuerto al lado de casa Para volar a un miedo a río de charreiros Desde Reus vamos a ver papá Que voy a tener un aeropuerto al lado de casa Para pirar al cielo desde abajo del suelo Desde Reus volaremos Volaremos a Alaska Que voy a tener un aeropuerto al lado de casa Para pirar al cielo desde abajo del suelo Desde Reus volaremos a Alaska Até la próxima